Arranco piola o me pongo bardero ¿Qué querés que haga? Se me desintero Este guacho es tan fiero Que usa esto pa' salir al barrio Y se siente fachero ¿Qué pasa? Solo es una idiota que lo ves El tucu representa guacho Que vengo de West Una cuarta de luna Por si no lo sabés Toma, levanta cuatro Mientras en cuatro te ponés Es un idiota, ¿quién diría? Mirá esta botella Mirá su cabeza vacía Porque la propaganda La es cosa cebada Después de la fiola No sirve nunca para nada ¿Qué me importa? Estoy cebado y de momento Me pongo esta Miro contento Termina ahora Mi forma de rapear Le rompí el ojeda Soy una bomba Estoy cayendo de Alcaeda Esa llave no tiene ningún criterio ¿Para qué quiero la llave? Si sin llave lo abro al medio Cambio Arranco en la primera por freestyle Acá en la Red Bull la llave de los cuartos de final Porque en esa no me pudiste competir So como los cinco pesos a fin de año Deja de existir La primera va para tu casa Y la segunda se la regalo a la plaza Porque a vos te mato en este bardo Vos tomás gaitorei Yo el gaitorei Que tenía bilardo La segunda se la entra en la mente Lo voy rimando como quiero Para la gente Ponía del uno No seas tan gata Que la tiro en la cancha Y le cante última carta No es escrita Si tenía que usar objeto Repetida te comedo Por gordo cheto Y por más que ranché en el barrio Siempre te ponés la gorra Última, última Para imitarte pelotudo Te das cuenta que para ganarte Yo no lo dudo Por eso la victoria se me escapa Podré imitarte poniéndome la gorra Pero como vos jamás me pondré la chapa Ok, 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 ok Repará Repará La vuelta es 50 Ok, ok Viste que tenía que ser en plazo Boludo ¿Qué se da? ¿Qué se da? La puta madre Boludo Ok, ok A un plazo Tiempo Tiempo Voy a matar Al Tupu Que es un personaje Así de simple A este no lo traje Por ir con menos 20 En la sube Te perdiste el viaje Y no hablo del colectivo No sé si la casás Pero no lo vas a entender Porque en la mente No lo casás La brome Para el freestyle Vamos Por favor Poné un golfito en la sube ¿Por qué se va a pasar? Porque el Tupu No me gana La verdad que en esto A vos te gano Hasta mañana Así de simple Es un éxito retorno Es como un libro De Julio Verne El faro del fin del mundo No me importa lo que digan Hasta es inteligente Se lo que la va a entender Si este es urgente La verdad Que tengo un acierto Tomá Tirate agua en la cabeza Porque tus rimas Están en un disierto Última No es un espejismo Podría ganar de vuelta Con lo mismo Por favor Creo que vos no sos raperos No me pongo esto Pa' ser mal canchero Pero de rimas Te llegué al aujero Manos arriba Manos arriba Ok 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 oon Yo sabías que esta mierda le hablarías Porque esta cosa es bosta que yo la mondría No es borra, es misera, por si no lo sabías Borra es la que usa tus amigos, los policías Ya te cuento guacho, se quiere matar Porque este puto se las viene a preparar Ya les escribí, bolsito en la final Un poco más, con rodillas, y te hace un oral La verdad que son de viaje Si tengo 10 o 20, no me aguanto el viaje ¿Qué dice este personaje? Yo voy en la bota siempre al corte y no pago los peajes Pero se quiere saber Si la verdad que vengo y siempre va ¿Qué sabe? Este de viajar Si yo navego en el burlo y él navega en su celular Última Pero yo ya lo partí Esta vez guacho vuelta te lo vi Y la verdad me alumbra porque soy negrito Y como el negro del whatsapp se la clavo y le causo gris ¡Tiempo! La bota fue ría, la bota fue ría Menos en el 25 de mayo, menos en el 25 de mayo Ok, que sea hip hop 3, 2, 1 Réplica, guachín Ok, ok Ok, me gusta 120 segundos 4x4, horrible guacho Así es 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 Te ganó el gallito de morón Pero golpito traigo el gusto del campeón Al mismo que solo corrí por toda constitución Repetida otra vez de toda constitución Tu cuen serio en Red Bull no aprendiste la lección Mis amigos que se ponen la gorra es mentira No se la ponen la dejas en el suelo Porque son de los mejores B-Boy de Argentina No a los mejores B-Boy se la ponen bailando y no se les cae Los que no tienen equilibrio a veces la tiran porque se distraen Y si te repito de morón es porque me aquel man es mi escuela En cambio tu ídolo es Guillermo Franchella A vos te matos cuando te compito Que el Guillermo Franchella es Diego Milito Así de simple vos decís hipocresía Que hablas de Arkerman, quieren al Rengo Díaz Quieren al Rengo Díaz pero vos lo querías comprar Pero Racing ahora es una empresa que no tiene plata para pagar Porque tu ídolo es Milito, entonces usos un regalo Yo me cago en la política, no milito ni a palo No milita ni a palo, si de política no sabes votas del regalo Votas en blanco porque no sabes en tu vida Y votas al que te da una bolsa de comida Mentira, a mi nadie me da nada, estoy peleando Porque todos saben las cosas que yo he pasado Él va a votar al delcalio reservado Para no tener miedo cuando se vaya a comprar pensado A comprar pensado que vota del caño Ponete un quickie mark que te lo saco del caño Así de simple, hoy empieza mi mandato Vamos a volver, ya se despide ese gato Ya se despide ese gato Vamos a volverlo loco Re con el sindicato Matando a todos los loros Me pongo un quickie mark Va a matar a estos tontos Me pongo un quickie mark Muchas gracias, vuelvas pronto A vos te dicen abu, a mi me dicen snakes Así de simple lo entendés A vos te enseño Decir del sindicato no te hace parte del gremio Ok, ok, ok 3, 2, 1 Replicados, arriba Atrapé la última Atrapé la última Silencio Silencio Tres entradas Tres entradas A capela, ok A romperla Eh, mirá el bolsito Si no, no está bien Por las dudas Ya saliste contra el mecánico el otro día Es verdad, hijo de puta Ah, y sacapela Ah, estaba esperando que arranque el vil Perdón, boludo Vamos en ese Claro Está todo bien Ok Silencio, silencio Eh, no se ríen del tuco que consiguió la réplica Aunque yo le acabo de dar fuego Tranquilo, tranquilo Que lo que dijo me chupa un huevo En serio Lo que hiciste vos lo damos luego No sé como el marciano que se casó en este planeta Y lo chupó bien un huevo Venga Es como que con vos El chabón está obsesionado Le habla todo el tiempo a jurado Después le presta atención al peligro equivocado Yo soy Apu Porque mantengo mi familia completa Y ellos no se quejan Vos sos Snape Porque estás encerrado haciendo llorar a tu vieja Tranquilo, no me enojé Creo que tocote sobra Yo soy Snape Insubastaron mi auto y lo compraste O sea que te montás en mi cobra Perdón, perdón, perdón El primer alcance fue para la gente ¿Cómo no meterme con el jurado y con Pedro Peliro Si no tengo oponente? Pero, ¿cómo que no tenés oponente? ¿Qué flasheabas? Si yo te patié, te pisé, te dejé tirado en el suelo O te levantaste, lo miraste y le dijiste Por favor, una más Me acotaste una rima Después de 15 minutos de batalla No te merecés tus cosas Mucho menos tus medallas Por no se tempara un rocho El lobito siempre se caja ¿Tiraste una re huevada Adelante de los raperos? ¿Por qué la voz de un rocho Vale más que la de un obrero? Te pregunto Contestame ¿Tenés algún problema? Nosotros desde adentro Le robamos al sistema ¿En qué momento dije yo Que la voz de un rocho Vale más que la de un obrero? Yo dije que la voz de un pibe piola Vale más que la de vos Y tu giles de tus compañeros Los que te dijeron Que la ibas a pegar con ellos Cuando se fueron Pero vos seguís acá Ellos siguen allá Te dijeron que te pasaban a buscar Pero se fueron Me dijeron que me pasaban a buscar Y se fueron Mal ahí por ellos Ellos se lo perdieron Ahí te das cuenta Que te la das tanto de guacho piola Y solo sos un puber Y no te importa el que te va a buscar caminando Sino el que te va a buscar en Uber ¿Qué pelo te va a buscar? ¿Por qué? Tengo moto O sea Sus amigos lo dejaron tirado Y ellos se lo perdieron Es verdad No sabés Qué mal que la vivieron Duque y Ikea Viajando por todo el extranjero Qué bajón No te quedaron a ranchar con el pajero Última Esa fue la última No Tengo厄 ¡Gracias!